Cuentos para reflexionar Todas estas narraciones son una invitación a que despertemos en nosotros lo que hay de más hermoso y constructivo. La escucha de estas historias nos permite disfrutar, pero además producen en nuestra alma golpes de luz que también son enormemente reveladores. Podemos gozar escuchando una y otra vez estas narraciones, que siendo tan antiguas siempre parecen nuevas y predisponen nuestra mente hacia la reflexión lúcida, estimulando nuestro potencial interior y transformándolo. El borracho y la campana Salió de la taberna dando tumbos y de vuelta a casa tenía que pasar por las puertas de un cementerio en donde se podía ver un cartel que decía, toque la campana para avisar al vigilante. Era de madrugada y el veodo se puso a tocar sin parar la campana, formando un gran escándalo. Al poco tiempo llegó el vigilante, malhumorado, y se dirigió al borracho para pedirle explicaciones. ¿Por qué demonios tienes que tocar la campana a esta hora de la noche? Y el hombre, ebrio, muy indignado, réplicó, ¿y por qué tiene este cartel que obligarme a que toque la campana para avisar al vigilante? Reflexión Una de las funciones más preciosas de la mente humana es el discernimiento. Discernir quiere decir desvelar, y el discernimiento bien ejercitado y claro es el que nos ayuda a ver las cosas como son, a desvelar su esencia y a proceder en consecuencia. Cuando la conciencia está embotada y el discernimiento tiende a distorsionar, la persona no ve las cosas como son y se haya incapacitada, así, para llevar a cabo la acción diestra. Para esclarecer la mente es necesario aprender a detenerla, calmarla y esclarecerla, y tal es la misión y objetivo de la meditación. Detener, calmar y esclarecer. Del sosiego y la claridad mentales surge el discernimiento y brota la sabiduría. De ese modo, la persona puede emprender la acción diestra, lo que no quiere decir que no pueda equivocarse, pero si lo hace, incluso de esa equivocación hace un aprendizaje y transforma el error en aliado. De la ofuscación mental solo puede surgir ofuscación mental y, por tanto, se desencadena la acción inapropiada y guiada por la confusión y el desorden. En la senda hacia la completa evolución de la consciencia es necesario trabajar sobre la mente para ordenarla, desarrollarla y purificarla. El desarrollo de la consciencia suscita sabiduría y de la sabiduría nace la compasión. Terapia contra la avaricia Era así una vez un monarca sumamente ambicioso y rapaz. Un día estaba paseando por los descomunales jardines de su fastuoso palacio y de súbito se dio cuenta de que ante él aparecía un mendigo. El rey percibió enseguida que el hombre no era peligroso e incluso exhalaba una atmósfera de quietud, por lo que se dirigió a él y le preguntó, ¿qué haces aquí? El pordiosero presentó lo que parecía una escudilla ante el monarca y le dijo, tú eres uno de los hombres más ricos del mundo, pero siempre quieres más. Si puedes llenar mi escudilla con monedas de oro, te diré cómo conseguir un fabuloso tesoro. El rey pensó que nada tenía que perder y su avidez le dijo que por qué no probar. Llamó a uno de sus asistentes y le ordenó que trajera una bolsa de monedas de oro. Una vez la tuvo en sus manos, la abrió y comenzó a echar monedas en la escudilla. Ante su sorpresa no pudo llenarla. Exigió que le trajeran entonces un saco lleno de ellas y comenzó a verterlas sobre la escudilla, pero ésta seguía vacía. Trajeron varios sacos de monedas de oro y sucedió lo mismo. El monarca ordenó que trajeran todos los tesoros del reino y todos los engulló la escudilla. Desesperado preguntó, ¿por qué no logró llenar tu miserable escudilla? El pordiosero se encaró al monarca y le dijo, eres más mendigo que yo, mucho más. El rey estaba estupefacto. Entonces el mendigo dio la vuelta a su escudilla y resultó que ésta, por el otro lado, era un cráneo humano. ¿Te das cuenta, señor? Así es el ser humano. Por mucho que le des, nunca está satisfecho y continúa sintiéndose interiormente vacío. Nada puede saciar su voracidad, nada puede llenar su vacío interior. —¡Eres un mago! —vociferó el monarca. —¡Te haré ahorcar! —¡Te equivocas, señor! No soy más que un pobre ermitaño. Solo eso. Pero este cráneo escudilla sí es mágico porque fue el cráneo de un gran demiurgo. Él refleja perfectamente cómo es la cabeza del llamado ser humano. Siempre pidiendo más, ansiando más, esperando más. ¿De qué sirve ser un monarca si tu mente es mucho más pobre que la de un mendigo? Entonces el rey tuvo un destello de comprensión profunda. Evidentemente, él había sido siempre el más mendigo de los mendigos. Reflexión Una de las raíces latentes más persistentes y nocivas de la mente es la avidez en todas sus formas, que da por resultado el apego y el aferramiento, la voracidad y la insatisfacción. Por apego, la persona es capaz de recurrir a la explotación y a la usura, a la violencia y al engaño. Es una energía muy destructiva. Del mismo modo que una hoguera no se extingue, arrojándole cada vez más leña, o la sed no se sacia, ingiriendo más y más pescado en salazón, así la avidez no tiene fin y la persona quiere poseer siempre más de lo mismo y al mismo tiempo de todo. El entendimiento profundo de la transitoriedad, la completitud interior y la madurez emocional, la práctica de la meditación, el recordatorio de la muerte y el despliegue de las mejores energías de compasión y generosidad, van mitigando el apego y la avidez. El apego es una atadura mental terrible e identifica a la persona de tal modo con el objeto de apego que ésta deja de ser ella misma y se enceguece. El apego es manantial de miedo y de sufrimiento. El que se libera de la avidez se libera también de mucho miedo y de mucho dolor. El hombre egoísta Era un hombre que nunca había hecho nada por los demás, que siempre había sido muy egoísta y que solo se había ocupado de sí mismo. Se hizo mayor. Un día se sintió indispuesto y entonces se dirigió a Dios para rogarle. Señor, déjame tratar de cooperar con el mundo, ayudar a mi familia y cambiarme a mí mismo. Y Dios repuso. Ya no hay tiempo para eso. Ojalá me lo hubieras pedido años antes. La vida es corta. Transita sin cesar. Tempus fuchit. Todo fluye. Se nos escapa la existencia sin darnos cuenta, salvo que estemos muy atentos y receptivos. Era Ramaprasad Sen el que decía «Considera, alma mía, que no tienes nada que puedas llamar tuyo. Vano es tu errar sobre la tierra. Dos o tres días y luego concluye esta vida terrena». Sin embargo, todas las personas se jactan de ser dueñas aquí. La muerte, dueña del tiempo, vendrá y destruirá tales señoríos. No hay tiempo que perder. Los sabios hindúes nos dicen que la vida dura menos que un guiño en el ojo del divino. Hay que procurarle un sentido. Más allá de si tiene un sentido último, cada uno puede conferirle a la vida el sentido, el significado y el propósito que uno quiera. Los hay que hacen de su vida un erial. ¡Qué terrible! Otros, por fortuna, un vergel para ellos mismos y los demás. Se nos han entregado unos instrumentos vitales. Cuerpo, mente y energía. Y van a acompañarnos un número limitado de años en este escenario vital. ¿Qué vamos a hacer con esos años? Podemos ser egoístas y posesivos o desprendidos y generosos. Podemos ser hostiles o cooperantes, narcisistas o humildes, malevolentes o amorosos. Cada uno es el responsable de sus actos y las consecuencias habrán de seguirnos. Podemos llenar nuestra mente de estados aflictivos y nuestro corazón de emociones insanas. O, por el contrario, embellecer la mente, suscitar emociones beneficiosas y enviar nuestros pensamientos amorosos en todas las direcciones. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Somos seres en evolución de instante en instante. Y si nos lo proponemos, podemos mejorar y madurar, porque están a nuestra disposición las enseñanzas y métodos que los grandes maestros espirituales nos han legado. No lo dejes demasiado. Empezamos a cambiar y mejorarnos ahora o nunca, pues de otro modo incurrimos en la enfermedad del mañana y la vida se consume sin haber hecho nada por nuestro mejoramiento humano ni por los demás. Un mundo ilusorio Era así una vez un maestro que predicaba la vacuidad e insustancialidad de todo lo fenoménico e insistía en que todo era ilusorio y en que había que contemplarlo todo como transitorio para desarrollar la visión correcta y el desapego. Un día unas fiebres malignas se llevaron a su único hijo. El maestro comenzó a llorar y sus lágrimas anegaban su sosegado rostro. Los discípulos le dijeron, venerable maestro, pero si siempre nos has dicho que el mundo es ilusorio. Y así es, queridos míos, pero ¿es tan doloroso perder un hijo ilusorio en un mundo ilusorio? Reflexión Aún en un sueño se siente y se experimenta. Hay placer y dolor, encuentro y desencuentro. Pero cuando uno despierta sabe que ha sido un sueño. La vida es muy efímera y en su sentido absoluto es ilusoria, pero en su sentido relativo es bien real. Incluso los seres más elevados espiritualmente han sentido, con su carga de humanidad, una gran pena cuando un ser querido ha muerto, porque son ecuánimes, pero humanos y sensibles, aunque exentos de aferramiento y apego. El sabio Sankaracharya decía, este mundo es como un sueño, colmado de amores y odios. En su dimensión brilla como una realidad, pero al despertar se transforma en irreal. Este mundo pasajero brilla como si fuera real, como la plata imaginada en una concha perlífera. Es así en tanto no se conozca al ser, que es la sustancia sin segundo de todo. La arrogancia Un discípulo muy arrogante acudió a visitar a un maestro y le dijo, Pasaba por aquí y he aprovechado para visitarte y para que me puedas facilitar algunas instrucciones a fin de alcanzar la sabiduría. Sería suficiente con muy pocas palabras, porque yo tengo ya mucha madurez espiritual. Basta una palabra para asesinar la verdad, dijo el mentor. Me da igual si tienes prisa o no, pero no diré nada. Mi instrucción es que recuerdes que me has preguntado y que no te he contestado. Eso no me ayuda, protestó el discípulo, pero si me dijeras una palabra iluminadora, ello sería suficiente. Y entonces el maestro dijo, Hasta una palabra es suficiente para destruir el todo, así que no voy a decirte nada, pero puedes llevarme dentro de ti. Reflexión La última realidad, la iluminación, es inasible a las palabras e irreductible a la simple lógica. Trasciende los conceptos, las ideas, las palabras. La vida no es una opinión, es vida. Los pensamientos y las palabras ocupan un papel en nuestras vidas, pero lo que hace posible el pensamiento no puede por el pensamiento ser pensado. Ramana Maharshi declaraba, El estado que trasciende la palabra y el pensamiento es el silencio. Es meditación sin actividad mental. Someter la mente es meditación. La meditación profunda es la palabra eterna. El silencio es siempre elocuente. Es el fluir perenne del lenguaje. El silencio es elocuencia permanente. Es el mejor idioma. En el silencio florece el ser. Para los creyentes debe ser toda una instrucción la de los salmos. Permanece quieto y sabe que yo soy Dios. La palabra no es la cuestión como la descripción, no es el hecho. En la raíz de la mente, más allá del pensamiento, en el silencio perfecto, deslumbra el yo real. La arrogancia cierra todas las puertas hacia la sabiduría. El que busca atajos para llegar al cielo comprobará que no existen. El trabajo sobre uno mismo para evolucionar tiene que hacerlo uno mismo. Y de ahí la antigua enseñanza que reza. Los grandes del espíritu señalan la ruta, pero uno tiene que recorrerla. En su campo, los pensamientos y las palabras son necesarios. Pero la conquista de lo ilusorio para alcanzar la sabiduría liberadora es a través de la virtud, la meditación y el entendimiento correcto. Sin dejar de revestirnos de la genuina humildad que nos alentará a seguir aprendiendo sin cesar, puesto que somos aprendices en la senda hacia lo inefable. El manuscrito secreto Era un anciano maestro que en su ascética celda sólo contaba con un catre y un manuscrito que conservaba en un rincón de la habitación, envuelto primorosamente con tules. Los discípulos del maestro le habían preguntado a menudo por aquel manuscrito, pues había prohibido expresamente que cualquiera de ellos lo ojeara. Cuando le preguntaban por él, se limitaba a decir Todo lo que sé lo he aprendido de él. Es muy sagrado. Me lo entregó un gran sabio tras muchos años de meditación en una cueva. Todo lo he aprendido de él. Y así pasaron varios años. Los discípulos no dejaban de mirar codiciosamente el sagrado manuscrito. Allí dejado en el suelo, en una esquina de la celda, envuelto entre polvorientos tules. Un día, el maestro falleció, y un instante después ya estaban todos los discípulos abalanzándose sobre el manuscrito, ansiosos por hallar las claves secretas para encontrar la dicha interior y la sabiduría, pensando que así podrían evitarse muchos esfuerzos y desvelos. Ansiosos rasgaron los tules del manuscrito, lo abrieron y comenzaron a pasar las hojas. Estupefactos fueron comprobando que todas estaban vacías. Llegaron a la última y solo en esta había una frase. Ávidamente la leyeron. Decía Cuando estéis tan vacíos de ataduras mentales como las páginas anteriores, habréis hallado la verdadera dicha. Pero para llegar a ella, tendréis que esforzaros día a día en el adiestramiento espiritual sin desfallecer. Yo recibí este manuscrito de mi maestro. Todas las páginas, incluso esta última, estaban vacías, y enseguida comprendí cuál era su instrucción. Por si vosotros no sois tan sagaces, os he escrito estas líneas, que seguro, anhelantemente, estáis leyendo antes siquiera de amortajar mi cadáver. No cejéis en vuestro empeño. La liberación no es para los holgazanes. Con amor, vuestro propio ser. Y la firma ilegible del maestro. Enseñanzas. En la senda hacia la paz interior, queremos hallar claves que aligeren la búsqueda, la hagan más rápida e incluso eviten el esfuerzo personal. Eso es una quimera. La transformación de sí mismo no es fácil y requiere poner en marcha no sólo nuestros potenciales internos, sino también todas las técnicas y métodos que los hagan posible, asociados a la verdadera virtud, el ejercitamiento mental, la compasión y la sabiduría. A veces, la búsqueda resulta penosa, inevitablemente, pero hay un adagio que reza. Justo el momento antes del amanecer es el punto más oscuro de la noche. La disciplina debe ser insuflada por la motivación y ésta por el anhelo de mejorarnos y cooperar así en el mejoramiento del mundo que nos rodea. Mírate a ti mismo Érase una vez un discípulo que a menudo cedía a la tentación de hablar y criticar a los otros. Acudió a ver a un maestro y le dijo En estos días que corren, mucho te agradecería que me dieras alguna instrucción mística. El maestro repuso Poco tengo que enseñarte, pero te aconsejo que antes de hablar de otro, te mires a ti mismo. Y si quieres ver al diablo, contempla tu propio ego. Reflexión Al descalificar a los otros, nos descalificamos a nosotros mismos. Al herir a los demás, a nosotros mismos nos herimos. ¿Acaso no formamos todos parte de la gran familia de los seres sintientes? Estamos prestos a injuriar, difamar y calumniar. Pero antes de hacerlo, deberíamos mirarnos a nosotros mismos y ser más reflexivos. La palabra pronunciada nos hace su cautivo. Mientras no ha sido dicha, no lo somos. Pero del mismo modo que nadie puede recuperar la flecha disparada, no es posible recobrar la palabra pronunciada. Hay que permanecer más vigilantes a los pensamientos, a las palabras y a los actos, y ser más reflexivos para no herir a los demás, del mismo modo que nosotros no queremos ser heridos. El descuido, la negligencia y la falta de atención inducen a muchas personas a descalificar sistemáticamente a los demás. No por perversidad consciente o malevolencia, sino por hábito negativo o inconsciente malevolencia. Si bien es cierto que hay personas aviesas que utilizan la lengua como una daga para sembrar discordia, arruinar vidas con sus calumnias y dañar intencionadamente. Hay que aprender a controlar la palabra y también a guardar el noble silencio. El ego incontrolado se impone a las palabras y gusta de enredar, aunque pueda causar daños irreparables. Antes de hablar, habría siempre que hacer una minúscula pausa para reflexionar. Buda le aconsejaba a su hijito Raúla que lo hiciera siempre antes de hablar o actuar. En un antiguo texto budista, el Samyuta Nikaya, podemos leer. En la lengua del ser humano hay una cuchilla con la que los necios se hieren cuando profieren palabras malignas. Y también, en este mismo texto leemos. Sí, lo hueco resuena y lo pleno es apacible. El necio es una olla a medio llenar y el sabio es un lago. Hay que evitar las palabras groseras, sarcásticas, malevolentes, que siembran discordia y hieren. Hay que proferir palabras amables, consoladoras y estimulantes, veraces y precisas, que traen concordia y engendran armonía y amistad. El asceta errante Después de años de peregrinación, llegó a una localidad de la India y sus habitantes le pidieron que les impartiese algunas enseñanzas espirituales. Aunque el hombre no era dado a discursos, para no desairar a esas buenas gentes, consintió. Al anochecer, todos se reunieron en la plaza pública y el asceta errante habló sobre el impulso sagrado y la búsqueda espiritual. Una vez hubo impartido enseñanzas, guardó silencio por si alguno de los presentes quería formular cualquier pregunta. Se adelantó la mujer más rica de la localidad y dijo Sabio asceta, todo lo que has predicado me ha parecido muy interesante, pero hay algo que de verdad siempre me ha preocupado. ¿Qué será lo que comen los santos en el cielo? Entonces el asceta clavó sus profundos ojos de fuego en los de la dama y exclamó Oh, necia, de manera que te preocupas por lo que comen los santos en el cielo y ni se te ocurre preguntarte si yo tengo o no algo para alimentarme. Reflexión La mente del ser humano tiene una crónica tendencia a extraviarse en cuestiones inútiles y no a tajar lo inmediato y necesario. Hay que reeducarla para que aprenda a encauzarse en las circunstancias que se requieren en el momento y frenar así su propensión a enredarse con supuestos y presuposiciones, conjeturas y elucubraciones que le merman parte de su vitalidad y descarrían la atención. La solicitud del monarca El monarca le pidió a un buen número de sabios que le realizaran una obra fabulosa y sin precedentes sobre la historia del ser humano. Pasados muchos años, los sabios se presentaron ante él con un centenar de gruesos volúmenes y le dijeron Aquí hemos incluido la historia del ser humano. El monarca hizo un gesto de desencanto y dijo No me queda vida para leer tal número de volúmenes, tenéis que condensar este conocimiento. Pasaron tres años más y los sabios presentaron diez volúmenes ante el monarca que dijo No, no tengo tiempo de leer tantos volúmenes. Por favor, esforzaos más y sintetizad. Pasados dos años, regresaron los sabios con cinco volúmenes. Ya no me queda casi tiempo, se condolió el rey. La vida pasa y lleváis muchos años tratando de hacer esa obra que se refiere a la historia del hombre. No tengo tiempo. Esforzaos por sintetizar más. Si no os dais prisa, moriré antes de ver acabada esa obra. Entonces, un desconocido se adelantó y dijo Señor, perdonad mi intromisión. Soy un yogui y os puedo resumir como deseáis en pocas palabras la historia del ser humano. El rey le miró sorprendido y dijo Si de verdad podéis, hacedlo. ¿Cuánto tardaréis en escribir la obra? No necesito escribirla, señor. La tengo bien presente en mi cabeza. Habla pues desconocido. Y el yogui dijo Majestad, la historia del hombre es que nace, vive entre el placer y el sufrimiento y muere. Minutos después de escuchar esas palabras, el monarca, complacido por el resumen, murió. La vida es como un alambre y hay que aprender a caminar por él como un buen funámbulo lo hace por el alambre de su prueba de equilibrismo. Con atención, esfuerzo bien encauzado, sosiego, ecuanimidad, confianza en uno mismo, sentido de cada momento del aquí y el ahora, elegancia, fluidez y una comedida intrepidez. La vida es un alambre que se extiende del nacimiento a la muerte y en su recorrido encontramos placer y dolor, alegría y sufrimiento. Y finalmente, la muerte inexorable que forma parte de la vida y cuyo recordatorio debe servirnos no para abrumarnos, angustiarnos o deprimirnos, sino para aprovechar la vida elevando el lintel de la conciencia y relacionándonos mejor con nosotros y con los demás. Hay muchos eventos, menores o mayores, en la vida de una persona, pero de hecho se nace, se vive, entre fortuna o infortunio, contento y pesadumbre, y se muere. Pero se puede pasar por el alambre con compasión, conciencia clara y corazón tierno, cuidado de sí y de los demás, o se puede cruzar por él de manera mecánica, sin equilibrio ni sosiego, convirtiendo la vida en una mala copia de lo que debería ser. Hay que aprender a encarar el placer y el sufrimiento con esa ecuanimidad que nace de la visión clara y la comprensión profunda, sin dejar de ser uno mismo, tratando de permanecer en el propio centro y sin dejarse alienar. La ecuanimidad nos ayuda a mantener el ánimo estable, a pesar de las vicisitudes existenciales, y nos enseña a reequilibrar cada vez que tendemos a desarmonizarnos, dejándonos llevar por estados extremos de ánimo. Como se vive entre el placer y el sufrimiento, tratemos de procurarles dicha a los demás y evitarles el dolor. Existen tres clases de sufrimiento, el inevitable y que alcanza a todos los seres, el que la mente ofusca o perversa provoca con otras criaturas y el que nos hacemos inútilmente a nosotros mismos. El sufrimiento inevitable hay que aceptarlo conscientemente, pero el que engendramos a los demás y a nosotros innecesariamente hay que ir evitándolo mediante el esfuerzo, la transformación interior y el mejoramiento de la mente. En ese escenario de luces y de sombras que es la vida, hay que aprender, a pesar del placer y del dolor, a mantener el sosiego. Son hermosas e inspiradoras las palabras del yoga vasita que dicen. El devoto cínico. Le gustaba aparentar que era un hombre muy religioso y envanecerse de su rectitud moral. A veces, para impresionar a los demás y alardear de su espiritualidad, declaraba. Daría veinte años de vida por alcanzar la sabiduría definitiva. Y cierto día pasó por allí un gran maestro al que todos consideraban tan avanzado espiritualmente que, si uno de verdad seguía sus enseñanzas, podía hallar en esta vida la realización espiritual definitiva. Llegó a sus oídos que un hombre de la localidad iba asegurando que daría veinte años de vida por alcanzar la liberación. Por lo que le hizo llamar y le dijo, estoy deseando encontrar alguna persona que de verdad quiera iluminarse y esté dispuesta a sacrificarse cuanto sea para ello. He escuchado que darías veinte años de vida por alcanzar la sabiduría. Yo te aseguro, amigo mío, que puedo conseguir que la consigas. Pero, ¿de verdad estás dispuesto a dar veinte años de vida? Sí, por supuesto, afirmo sin pauso al devoto. ¿De la vida de mi mujer? Reflexión Llenamos nuestras vidas de buenas intenciones y toda clase de propósitos y proyectos. Pero, ¿a dónde van a dar? Los dejamos sobre el abismo y la mayoría de ellos no se materializan. Porque hay que distinguir entre la comprensión de superficie, que no es tal, y la verdadera comprensión, que es la que impulsa a proceder en consecuencia. No basta con proponerse un objetivo, sino que hay que poner los medios hábiles para hacer lo posible. Decimos querer cambiar, pero no hacemos nada eficiente para lograrlo. No hay ningún caso de una persona que se acueste por la noche de una manera y se levante de otra. El cambio interior solo sobreviene mediante el esfuerzo bien dirigido, la disciplina y el autoconocimiento. Para poder conquistar la paz interior hay mucho que perder. Agitación, envidia, celos, rabia, enfoques incorrectos, avidez, odio. Muere una parte de uno para que aflore la más fértil. Para liberarse, sí, hay que dar a veces veinte años de la propia vida. Veinte años de ejercitamiento para liberar la mente de sus ataduras. Buda dio seis. Jesús, otros tanto o más. Mahavira también. Y lo mismo Pitágoras. La senda hacia la liberación es gradual. Y como nadie puede recorrerla por uno, no existe otra posibilidad que hollarla uno o seguir empantanado en el doloroso terreno de la ignorancia. Una vida sencilla, una muerte sencilla. Un anciano maestro se estaba muriendo. Se había recostado sobre la hierba, bajo un frondoso árbol. Sus discípulos le rodeaban, compungidos, y algunos de ellos no lograban contener el llanto. Que nadie se aflija por mí, musitó el maestro. Lo que deba ser, será. Vida y muerte se complementan. Todavía, sin embargo, tengo tiempo de deciros algunas cosas. Tras una pausa, retomando el aliento, el moribundo dijo. Una vida sencilla, una muerte sencilla. No hay otro secreto. Llega el placer y disfrutas, pero sin apego. Llega el sufrimiento y sufres, pero sin resentimiento. Es necesario aprender a ser armónico en lo inarmónico. Y sosegado en el desasosiego. Una vida de hermosa simpleza, sin inútiles resistencias. Hay tempestad y calma, pero el equilibrio tiene que estar dentro de uno. Escuchadme bien, amados míos. Una vida sencilla, una muerte sencilla. Y en ese momento se hizo un silencio perfecto y el maestro murió apaciblemente. Todos los discípulos pensaron. Una vida sencilla, una muerte sencilla. Reflexión. Tan fácil y tan difícil. La vida es un gran misterio y a veces resulta pavorosa. Es el viaje más largo de los que hacemos en este teatro de sortilegios, que es la existencia humana. Sembrado de imprevisibilidad y donde nos topamos con situaciones muy diversas. La vida no es fácil, pero podemos hacerla mucho más difícil de lo que es si nuestra actitud es inadecuada y estamos siempre añadiendo complicaciones a las complicaciones y creando tensiones y conflicto. Del mismo modo que un atleta puede emplear una pértiga para atravesar un río, así la persona puede aprender a servirse de su equilibrio y sentido de la armonía como una fiable pértiga para cruzar el río de la vida. Hay obstáculos que ir venciendo y eventos que ir viviendo. Si uno está fuera de su centro o de su ángulo de quietud, se siente indefenso porque no cuenta con su energía de armonía y ecuanimidad y añade sufrimiento al sufrimiento e incluso al placer, puesto que siempre se está dependiendo obsesivamente de lo que place y displace, generando así fricciones que roban la calma mental y la paz interior. El que se ejercita espiritualmente obtiene otro estadio de conciencia, que se caracteriza por su imperturbabilidad y porque no se deja ya afectar de igual modo por las circunstancias y permite vivir la vida con sabiduría, simplicidad y sencillez. Leemos en el Kaivalya Upanishad. El monje que deseaba ser lavandero. Solo tenía cinco años de edad cuando se quedó huérfano y fue acogido en un monasterio. Se convirtió en novicio y con los años se hizo monje. Tenía unas sobresalientes dotes para la búsqueda espiritual, la comprensión de los textos sagrados y la concentración de la mente. Además de ser muy inteligente, destacaba, sobre todo, por ser una criatura siempre cariñosa y afable. Cierto día, el abad hizo llamar al monje y le dijo, La naturaleza ha sido sumamente generosa contigo. Tu cuerpo es fuerte y sano, tu mente es muy brillante y tu corazón es amoroso y compasivo. No me extraña que a todos les guste tu presencia en nuestro monasterio y te hayas ganado el afecto de todos los que aquí estamos. Estás capacitado para tantas actividades que, de hecho, no sé qué labor encomendarte. Estoy seguro de que podrías llevar a cabo cualquiera con toda perfección. A veces pienso que deberías dedicarte a la enseñanza y otras, en cambio, a cotejar y traducir textos sagrados. En ocasiones considero que deberías dirigir el dispensario y otras, predicar la doctrina. Eres, asimismo, la persona más capacitada para en su día sucederme. Creo que debes ser tú el que decida qué tarea desempeñar. El monje, sin dudarlo un instante, dijo, ¡Lavandero! ¿Lavandero? Preguntó el abad verdaderamente perplejo y sin poder creer lo que escuchaba. ¿Lavandero? Sí, lavandero, aseveró el monje. Desilusionado, el abad preguntó, Pero, ¿por qué precisamente lavandero? El monje repuso, Porque así, los demás me traerán su ropa para que la lave y luego se la llevarán. De ese modo, nada tendré que me pertenezca y seré libre. La ropa viene y la ropa se va. Nada quiero retener. Mi deseo es convertirme en el monje lavandero. Reflexión Una de las grandes asignaturas pendientes en la mayoría de los seres humanos es la de saber soltar. Hay que aprender a asir cuando llega la ocasión y a soltar cuando tal es necesario. Como las olas vienen y parten y las nubes pasan por el cielo, los acontecimientos y personas surgen y se desvanecen en nuestras vidas y hay que saber dejar ir, soltar, armonizar. Todo fluye. Nadie puede detener o empujar el río. Hay pocas cualidades tan nocivas e innobles como la avaricia. El avaricioso solo quiere retener, acumular, sumar y pone todo su ser en esa orientación de avaricia que le aleja de sus energías de cooperación y solidaridad. No es lo que es, sino lo que tiene. No confía en sí mismo, sino en sus posesiones. No sabe soltar y, sin embargo, tendrá que liberar incluso su cuerpo. Hay un modo bien distinto de acumulación. Se trata de acumular sabiduría, méritos, quietud y generosidad. Como no es adquirido, sino que se amontona dentro de uno, no se puede perder. Una de las peores enfermedades de la mente es la avaricia. Uno de los antídotos más eficientes es la esplendidez. Dos grandes problemas Un discípulo, desorientado, acudió a visitar a su guía espiritual y le preguntó «Venerable maestro, ¿debemos ser ricos o pobres?» El maestro se quedó unos instantes pensativo, para después explicar. En esta vida hay dos grandes problemas. Sonrió sin dejar de clavar sus ojos profundos y sinceros en los de su discípulo. El más importante es con mucho la pobreza. Créeme, amigo mío, no hay dificultad mayor. La miseria desola y atormenta. Pero el segundo problema es la riqueza, porque te ves obligado a emplear toda tu energía en conservarla, y así también te atormentas y no dejas de estar obsesionado. Y qué se puede hacer entonces, preguntó impaciente e intrigado el discípulo. El mentor repuso sosegadamente. Evitar tanto la una como la otra. Reflexión Nos movemos en dos realidades, la externa y la interna. Hay que armonizar diestramente ambas. No debemos sacrificar una en detrimento de la otra. Del mismo modo que es necesario equilibrar personalidad y esencia, control y descontrol, introversión y extraversión, hay que hallar un equilibrio entre nuestra acción en la realidad exterior y nuestra acción en la interior. La mayoría de las personas solo se activan en el plano de la realidad exterior y viven de espaldas a su universo interior. Hay que saber distribuir nuestras energías. Con una parte de ellas tratamos de mejorar nuestra calidad de vida externa y con la otra nos empeñamos en optimizar nuestra calidad de vida interior. Hay que cubrir las necesidades básicas y celebrar lo mejor de la existencia. Pero también es preciso cubrir necesidades psicológicas y espirituales. Porque de otro modo, y si uno no va liberando las ataduras de su mente, ni siquiera podrá disfrutarse del bienestar material. Los tres falsos maestros. A menudo, los falsarios y embaucadores tienden a asociarse. Este es el caso de tres falsos maestros que se habían unido para apoyarse unos a otros con sus respectivos embustes y explotar a los incautos. Con sus túnicas de primorosa seda, sus luengas y respetables barbas y sus conocimientos de las escrituras, eran capaces de deslumbrar a las gentes sencillas y así conseguir dinero, celebridad y poder. Uno de ellos aseveraba que había hallado el elixir de la inmortalidad y que un día se decidiría compartirlo con los demás. El segundo aseguraba que era capaz de levitar y que les mostraría tal proeza a aquellos aspirantes espirituales que realmente se lo merecieran. El tercero afirmaba ser un formidable clarividente y ver todos los peligros que ocultaba el futuro. De este modo, estos charlatanes se aprovechaban sin ningún escrúpulo de la ingenuidad de los devotos y conseguían pingües beneficios. Pero el destino es insondable e impredecible y antes o después demuestra su inexorable poder. Para evidenciar aún más su santidad, los tres supuestos maestros anunciaron a bombo y platillo una larga peregrinación a pie y se pusieron en marcha. Iban por un camino serpenteante, bordeando un profundo precipicio, cuando se produjo un desprendimiento de tierra y cayeron al abismo encontrando la muerte. El clarividente nada había visto. El que podía levitar no flotó en el aire y el que había conseguido la pócima de la inmortalidad fue el primero de ellos en morir. Ninguno de los tres pícaros pudo burlar el destino. Reflexión Desafortunadamente proliferan los falsos guías espirituales en busca de poder y riquezas. Así han surgido desde hace años, tanto en Oriente como en Occidente, falsos maestros que se dedican a embaucar a buscadores de buena fe que no han desarrollado lo suficiente su discernimiento para desenmascararlos o que tienen tanta necesidad de ser guiados que no distinguen entre el mentor honesto y el deshonesto. Esos falsos maestros recurren a toda suerte de artimañas para engatusar a sus devotos. Son charlatanes sin escrúpulos y como no exigen verdadera disciplina ni esfuerzos de autorrealización por parte de aquellos y saben embaucarlos, consiguen un gran número de ellos que no ponen a prueba al preceptor. Sacan al devoto de su jaula para introducirlo en la suya. Para eso es mucho mejor seguir en la propia cárcel. Tienen un ego desmedido, un ego rascacielos. El gran santo y yogui de la India era muy crítico al respecto y decía Las personas con un poquito de poder oculto consiguen cosas como nombre o fama. Muchas de ellas quieren la profesión de gurús, ganar el reconocimiento de la gente y hacer discípulos y devotos. La gente dice de tal gurú Ah, le va muy bien. Cuánta gente le visita. Tiene muchos discípulos y seguidores. Su casa luce bien, amueblada y decorada. La gente le lleva regalos. Tiene un poder tal que puede dar de comer a muchas personas si lo desea. La profesión de maestro se parece a la de una prostituta. Es la venta de uno mismo por vagatelas tales como dinero, honor y comodidades materiales. Desarrolla el entendimiento puro y no dejes de poner a prueba al maestro. Si tanta necesidad de maestro tienes, es, dicen los yoguis, conviértete tú mismo en tu maestro. Nisargadatta aseveraba. Tú eres tu último maestro. Tu maestro exterior no es más que una señal indicadora. Solo el interior seguirá contigo a lo largo de todo el camino hacia la meta. Porque él es la meta. El camaleón Dos hombres comenzaron a discutir acaloradamente y estuvieron a punto de llegar a las manos todo porque cada uno de ellos insistía en haber visto de un color diferente a un camaleón que yacía en una palmera. Te digo que es marrón aseveró uno de ellos. Pues yo te digo que es verde replicó el otro. Y así comenzaron a soliviantarse. Es marrón o es que no tienes ojos para verlo. Tú sí que pareces estar ciego es verde acertó a pasar por allí un lugareño y uno de los discutidores le preguntó ¿Acaso no es marrón ese camaleón? Es marrón repuso el lugareño. Pero no es verde protestó el otro hombre. Es verde acordó el aldeano. Los dos hombres que estaban a punto de golpearse creyendo que el lugareño se burlaba de ellos se dirigieron a él oscamente y le preguntaron ¿Nos tomas el pelo? En absoluto amigos míos. Cada uno de vosotros ha visto un aspecto del camaleón y por tanto ambos tenéis relativa razón. Yo he visto todos los aspectos del animalillo porque vivo al lado de la palmera en la que habita y he podido observarle durante semanas y meses. Reflexión Una cosa es la realidad y otra la realidad de cada uno. Una la verdad y otra el aspecto de la verdad que cada persona capta. Sabiduría es evitar aferrarse a las ideas y ampliar al máximo la visión sabiendo observar sin prejuicios desde todos los ángulos posibles. Los antiguos sabios aconsejaban seguir el camino del medio pero nos prevenían para que ni siquiera a él nos apegásemos. No es fácil ser un verdadero librepensador y tener la capacidad de mirar más allá del ego y del apego a las propias ideas y a los estrechos puntos de vista. La mente está cuajada de errores básicos que falsean o distorsionan la cognición y la percepción. Es la mente que vela pero que al ser liberada de esos oscurecimientos comenzará a desvelar. El trabajo estriba en ir transformando la mente y superando patrones esquemas y adoctrinamientos así como toda suerte de esas zonas oscuras que falsean el conocimiento y la percepción. Al aferrarnos a nuestras ideas o a nuestra visión particular estrechamos el campo de la conciencia y detenemos el proceso de aprendizaje. Hay que abrirse mental y emocionalmente. En la apertura existe vitalidad y plenitud. Mientras sólo podamos servirnos de la mente condicionada no podremos disponer de visión cabal y ver las cosas como son. Las técnicas de autorrealización se empeñan en conseguir que aflore el lado incondicionado de la mente que libre de prejuicios e impresiones está capacitado para percibir lo que es en sí mismo. El duelista juicioso fue debido a un malentendido que un hombre retó a otro en duelo. El arma sería la pistola y el duelo se celebraría al amanecer. Apenas había despuntado el día cuando ya los duelistas se hallaban uno junto al otro de espaldas. Caminaron los veinte pasos de rigor a la señal convenida y apenas dado estos el retador con gran rapidez se giró y disparó contra el adversario pero este a su vez se estaba girando y el tiro fue fallido. Aterrado el retador una vez disparada su bala esperó tratando de controlar sus temblores. El adversario ante la sorpresa del retador y de los testigos arrojó el arma al suelo sin disparar. Todavía tembloroso y desencajado el retador corrió hasta el retado y se deshizo en agradecimientos por haberle salvado la vida. Luego le preguntó Buen hombre ¿por qué te has negado a disparar? Es muy sencillo y he tenido dos razones de peso para ello. ¿Cuáles han sido? Te las diré con la condición de que no vuelvas a retar a nadie. Una es de tipo metafísico y la otra de tipo práctico. No te entiendo adujo el retador La primera razón es que si te mataba eso me acarrearía terribles deudas morales. ¿Y la segunda? La segunda es que si no lo hacía volverías a retarme y tendríamos que enfrentarnos de nuevo con lo cual podrías matarme tú a mí. A partir de ese momento los dos hombres se hicieron amigos para siempre. Reflexión Nadie puede escapar a las consecuencias de sus actos. Somos responsables de toda acción que llevamos a cabo y sus consecuencias nos seguirán como el carro a la pezuña del buey que lo arrastra. Pero además al cuidar verdaderamente de nosotros mismos cuidamos de los demás como al atender amorosamente a los demás nos atendemos a nosotros mismos. Lo que tenemos que comprender no solo intelectual sino también vivencialmente que es la comprensión que transforma es que todos somos parte de una sinergia y debemos protegernos los unos a los otros. Si todos pusiéramos un poco de nuestra parte podríamos evitar muchas disputas e incluso conseguir que nuestros adversarios se tornasen nuestros amigos y así no solo favoreceríamos a los demás sino también a nosotros mismos. Lo que se necesita es inteligencia y no soberbia u orgullo desmesurado. ¡Qué hermosas las palabras del Damapada! La victoria engendra enemistad los vencidos viven en la infelicidad renunciando tanto a la victoria como a la derrota los pacíficos viven felices. imperturbable se trataba de un hombre que había llegado a ser fabulosamente rico. Cuando alcanzó la edad de 40 años decidió donarlo todo y quedarse solo con lo suficiente para vivir tranquilamente el resto de su existencia. Ya no tenía interés por viajar porque había comprobado que el viaje más fructífero era el que le conducía a su propio ser. Era por igual amable y cordial con todo el mundo si bien a nadie se acercaba ni a nadie evitaba. Si le hablaban contestaba si nada le decían guardaba silencio. su vida era sencilla y simple pero a la vez siempre diferente porque no dejaba de aprender del aire del agua de las flores y de su propia presencia de ser. No se apresuraba porque no había a dónde ir puesto que ya había llegado. Nada le agitaba porque había superado los apegos. Gozaba de un excelente sentido del humor y nunca se perturbaba. La gente le veía ir y venir a todos lados y a ninguna parte en concreto. De vez en cuando compraba algunas confituras y se las ofrecía a los demás porque le gustaba hacer regalos. Cierto día un curioso se le acercó y le preguntó ¿Tú que has renunciado a tantas cosas ¿en qué crees? Sus labios esbozaron una divertida sonrisa y repuso con serenidad. El sol sale el sol se oculta en eso creo. Estupefacto el desconocido preguntó ¿sólo en eso? Y el hombre imperturbable repuso ¿y te parece poco? Reflexión El ser humano vive tanto en las expectativas inciertas de futuro que él mismo se convierte en el caudal de la incertidumbre la ansiedad y la desdicha. Tan lejos miramos que no vemos lo que sucede a cada instante y nos perdemos la gloria del momento sea la salida del sol sea el anochecer sea el trino de un pájaro o la brisa del aire. Memorias y expectativas condicionan la mente y no le dejan conectar con el instante presente. Así no se fluye con la vida porque la mente está escapando al pasado o huyendo hacia el futuro. ¿Qué forma de vivir es esa? Pero el que logra establecerse en la esencia de la mente y no se deja arrastrar por tendencias hacia el pasado ni hacia el futuro se conecta sereno y desasido con lo que a cada momento surge y se desvanece. La gota de miel Se trataba de un bondadoso y sabio anciano que nunca había deseado tener discípulos propiamente dichos pero que era muy a menudo visitado por las gentes que deseaban sentirse tranquilas en su presencia y recibir sus enseñanzas. No le gustaba hablar en exceso y de vez en cuando despegaba los labios para decir Cuidado con la gota de miel Ninguno de los aspirantes espirituales estaba seguro de comprender tal advertencia pero les bastaba con disfrutar de su presencia para sentir que avanzaban por el camino de la iluminación Transcurriendo el tiempo y un día al atardecer tras haber meditado uno de los discípulos que quería saber realmente a qué se refería el sabio con tal admonición se dirigió a él y le dijo Venerable maestro llevo meses oyendo Cuidado con la gota de miel Me gustaría saber qué quieres decir realmente con ello y supongo que también a mis compañeros les placería Los otros aspirantes asintieron con la cabeza esperando que el sabio se definiera Se hizo un silencio total Después el sabio dijo Habéis de saber queridos míos que durante años yo escuché lo mismo de mi maestro y al final también como vosotros le pregunté Todos rieron complacidos El anciano agregó Prestad ahora atención a la historia que voy a relataros y eso que sabéis que no me gusta hablar mucho Hizo una breve pausa y comenzó a narrar la historia Dijo Había una vez un hombre muy pobre que decidió abandonar su país en busca de fortuna Durante días y días no dejó de caminar Un amanecer se adentró en un frondoso bosque Las horas se dio cuenta de que se había perdido no sabía qué camino tomar para salir de allí y temía que alguna alimaña le atacara Además sentía hambre y sed y su ansiedad iba en aumento Tomó un camino y después otro pero no hallaba la salida De súbito oyó un ruido inquietante a su espalda Y cuál no sería su desagradable sorpresa cuando vio que le seguía un furioso elefante que bien podría aplastarle Y eso no hubo de ser lo peor pues al intentar huir se encontró el paso cerrado por un gran número de demonios armados hasta los dientes El pobre hombre no sabía qué hacer Despavorido intentó trepar a un árbol pero el tronco era tan grueso que le resultó imposible La situación era desesperada Al mirar en derredor distinguió un pozo a lo lejos así que sin pensárselo dos veces corrió hacia él y saltó dentro En su caída y cuando ya creía que habría de morir sus manos lograron agarrarse a un matorral que crecía en las paredes del pozo De repente oyó un ruido sibilante Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad distinguió un nido de serpientes venenosas que vivían en el fondo de aquel hoyo Entre todas ellas destacaba una terrorífica pitón Se aferró más y más a las ramas ya que eran su único sostén Pero he aquí que de pronto descubrió que se encontraba en la madriguera de dos grandes ratas de prominentes dientes Una era negra y la otra blanca Ambas comenzaron a roer sin piedad los matorrales Entre tanto ¿Qué había sido del elefante? Al llegar al árbol y no encontrar al hombre se enfureció y comenzó a golpear los árboles con su poderosa trompa de tal modo que desprendió una colmena y ésta fue a caer al pozo Miles y miles de abejas se lanzaron contra el hombre y comenzaron a picarle Mas he aquí que una gota de miel cayó en la frente del hombre y se fue deslizando por su cara hasta alcanzar sus labios y penetrar en su boca Cuando eso ocurrió el dulzor de la miel le embelesó de tal modo que se olvidó por completo del elefante los demonios las ratas las abejas las serpientes y su apurada situación ¿En qué debía de estar pensando ese hombre? Solo en que otras gotas de miel llegasen a su boca Por ese motivo no se defendió las ratas quebraron los matorrales él se precipitó al fondo del pozo y murió Los discípulos impresionados apenas se atrevían a respirar estaban realmente sobrecogidos Uno de los aspirantes se decidió a hablar y preguntó Pero ¿Puede todo eso sucederle a un ser humano? El anciano dijo Os explicaré la analogía como me la narraron a mí La vida de los seres humanos no es fácil El elefante implacable es la muerte El árbol es la liberación pero solo los más fuertes y tenaces pueden escalarlo es decir seguir la senda de la iluminación El pozo representa la vida humana en tanto que los matorrales son la duración o extensión de la vida ¿Qué representan las ratas? Los años que componen la vida unas veces blancos es decir agradables y otras negros esto es desagradables pero ambos conducen al final Las serpientes son las tendencias perniciosas y la pitón es la ignorancia Las picaduras de las abejas son las enfermedades y las gotas de miel son los placeres transitorios que engadenan y confunden al ser humano En resumen lo único seguro es el árbol de la liberación Debes aprender a trepar por su tronco y cuidado amados míos con la gota de miel Reflexión Cuando toda la atención se fija en los objetos de placer y uno se obsesiona por ellos desencadenando mucho aferramiento pierde de vista todo lo demás incluso la realización de sí el autoconocimiento y el impulso de libertad interior Pero no es fácil liberarse del apego y mantener más dominados los sentidos aplicando la ecuanimidad y el entendimiento correcto que impidan que el néctar del disfrute se convierta en el veneno del apego Podemos leer en un texto antiguo budista lo siguiente Resulta difícil comprender el apaciguamiento de todo lo condicionado la renunciación a toda sustancia contingente la extinción del deseo el desapasionamiento la cesación y la iluminación El niño Era así una vez un niño de corta edad que estaba jugando con su barquito en el estanque Se hallaba por completo absorto en su juego Un yogui que pasaba por el lugar se acercó hasta él y comenzó a hablarle y hacerle algunas preguntas Pero el infante estaba tan ensimismado con las evoluciones del barquito sobre las aguas del estanque que ni siquiera reparó en la presencia del hombre Al contemplar el yogui y la actitud del niño se postró ante él y le dijo Amiguito tú eres mi maestro Ojalá que cada vez que me siente a meditar pueda estar tan concentrado como tú lo estás ahora que sea capaz de dirigir todos mis pensamientos al supremo y que como a ti te sucede nada pueda distraerme Sí eres mi maestro El niñito seguía contemplando embelesado el barquito meciéndose sobre las aguas cristalinas del estanque Reflexión La mente es por naturaleza mientras no se ejercita muy dispersa tanto es así que el antiguo adagio reza Está en la naturaleza de la mente dispersarse como en la del fuego quemar Esa dispersión le roba a la mente su capacidad de penetración comprensión poder y entendimiento La mente está continuamente saltando de uno a otro lado impulsada por sus deseos y aversiones así como por las tendencias subyacentes Se debilita e incluso desertiza con tanta fragmentación y la preciosa energía de la atención se va aletargando Una mente sin concentración es frágil e insegura y se estrella contra la superficie de las cosas sin poder ver su esencia Es una mente sin freno vapuleada por sus condicionamientos y en la que no opera con fiabilidad el discernimiento Pero toda persona que se lo proponga puede ejercitarse para conseguir una mente concentrada y que por tanto pueda ser gobernada por el propietario de esa mente El sabio Santideva declaraba Para vencer todos los obstáculos me entregaré a la concentración sacando la mente de todos los senderos equivocados y encauzándola constantemente hacia su objetivo La concentración es la atención unificada y bien dirigida Una mente concentrada se previene mejor contra las influencias nocivas del exterior y mantiene mejor el equilibrio ante las adversidades La mente concentrada se encuentra en mejor disponibilidad para controlar los órganos sensoriales y desarrollar un entendimiento correcto Es como una casa bien techada en la que no entra la lluvia De la virtud y la concentración brota la sabiduría Existen muchos ejercicios de meditación para conseguir el gobierno de la mente En ese maravilloso libro que es el Damapada podemos leer Es bueno controlar la mente difícil de dominar voluble y tendente a posarse allí donde le place Una mente controlada conduce a la felicidad Del mismo modo que una bandera se mueve porque el viento provoca ese movimiento si en la mente hay tanto descontrol es porque sus tendencias latentes la agitan También su ignorancia básica que se traduce como ofuscación avidez y odio la desasosigan y la dispersan El trabajo meditativo consiste en ir eliminando esa ignorancia e ir logrando que la mente gane en concentración claridad y sabiduría Alta como una montaña larga como mil leguas la ignorancia acumulada durante la vida solo puede ser destruida a través de la práctica de la meditación No hay otro modo posible El anciano y el bandolero Un anciano muy religioso viajaba de un monasterio a otro a lomos de una mula El sol era tan implacable y el camino tan largo que sus fuerzas se debilitaron de tal modo que perdió el conocimiento y cayó de la montura Pasaba por allí en esos momentos un bandolero tristemente célebre por sus muchas fechorías pero que al contemplar la situación del viejo se apiado de él y cogiéndolo entre sus fornidos brazos trató de darle un poco de agua De repente el anciano volvió en sí y enseguida tomó conciencia de que ese hombre era el famoso bandolero por lo que se sintió espantado y comenzó a gritar No no aceptaré ni una gota de agua ya que viniendo de un malhechor como tú seguro que está envenenada Quieres matarme y robarme mi mula pero no lo conseguirás Te equivocas dijo el bandolero Mi agua es de manantial pura y fresca y te ayudará a reponerte No no está envenenada Créeme anciano adujo afectuosamente el bandolero Este agua es muy sana y te dará las fuerzas que ahora necesitas Te digo que no la beberé maldito Nada bueno puede proceder de ti No probaré ni una sola gota Y negándose a beber el extenuado corazón del anciano falló y le sobrevino la muerte Reflexión El antiguo y significativo adagio reza Hasta en la nube más oscura hay una hebra de luz La desconfianza sistemática no es una buena consejera Cada noche que te acuestas a dormir confías en que despertarás aunque tal vez un día no lo hagas La mente renovada y madura es aquella que no se deja condicionar por modelos prejuicios o patrones Vive más en lo que es libre de suspicacias o infundadas sospechas lo que no quiere decir que sea injustificadamente imprudente A menudo todos desarrollamos prejuicios y preconceptos con respecto a otras personas hasta tal punto que no les damos la oportunidad de que nos demuestren su buena fe o disponibilidad si la tienen Entonces nos comportamos injustamente y además en último caso nos perjudicamos a nosotros mismos Hay que dar un voto de confianza aunque sea desde la adecuada prudencia y así nos lo daremos a nosotros mismos No debemos dejarnos influir por ideas dudosas e incluso si se trata de personas que resultan sospechosas por su trayectoria podemos tratar de sopesarlas aunque sin dejar de protegernos Muchas personas reaccionaron positivamente en esta vida porque recibieron una nueva oportunidad de hacerlo La estratagema del divino Era una diosa de inmaculada pureza pero cuyo corazón no era lo suficientemente tierno y compasivo Censuraba a todos aquellos que no eran como ella sin tener en cuenta las circunstancias y contratiempos de sus vidas Su esposo el divino le dijo entonces Eres como el más puro de los lotos pero no debes censurar o criticar a los otros porque no puedan ser como tú La diosa no le prestó atención y en verdad ni siquiera quiso escucharle Entonces el divino ideó un plan para propinarle la lección que necesitaba Cierta noche cuando la diosa estaba dormida le cortó la cabeza y la colocó sobre los hombros de la ramera más depravada de la ciudad en tanto que puso la cabeza de la prostituta sobre los hombros de la diosa Dejaría así las cabezas intercambiadas a lo largo de tres jornadas Cuando la diosa despertó y se vio en el cuerpo de una impura ramera creyó enloquecer Pero fue así como tuvo la ocasión de conocer la verdadera vida de la prostituta Los padres de la mujer la habían obligado a prostituirse desde muy niña y luego fue vendida a un terrateniente y se quedó embarazada El terrateniente maltrataba a la mujer y al hijo Entonces huyó a la ciudad Allí tuvo que seguir prostituyéndose para poder sobrevivir y alimentar al niñito A pesar de todo ello era una ferviente devota de la diosa y nunca dejaba de hacerle ofrendas y de elevarle sus plegarias Transcurridos los tres días la cabeza de la diosa volvió a ser colocada en su cuerpo Desde entonces aprendió a ser mucho más tolerante y sobre todo compasiva En su corazón ya no sólo resplandecía la pureza sino también la comprensión y el amor Reflexión Nunca mejor dicho que hay que ponerse no sólo en el lugar de otro sino en la cabeza de los demás para tratar de darse cuenta de cuáles son sus dificultades y vicisitudes y tratar de sensiblemente identificarse con ellas experimentar compasión y ser más comprensivo y generoso Aquel que no sabe ver las necesidades ajenas cuanto menos podrá atenderlas El que únicamente tiene ojos para sí mismo se pierde la fecunda contemplación de las otras criaturas La pureza sin amor es como una flor sin aroma ¿No te basta convivir? Un discípulo llevaba ya muchos meses al servicio de su mentor espiritual Todos los días eran iguales Un par de horas de meditación un paseo preparar una taza de té asear la celda hacer la cena lavar los platos Así pasaban los días las semanas y los meses Cierto atardecer el discípulo le dijo al maestro Venerable preceptor pasan los días pasan los meses ¿Y? No me enseñáis nada El maestro le miró muy fijamente y le preguntó ¿Acaso no te enseñé a meditar y lo haces un par de horas todos los días? Sí es cierto pero van pasando los días van pasando los meses y todo sigue igual ¿En pero no preparas diariamente el té? ¿Ordenas tu celda? ¿Haces la cena? ¿Lavas los cacharros y dormimos? Efectivamente y pasan los días pasan los meses es siempre lo mismo no hay nada más Entonces el maestro dijo ¿Te parece poco amigo mío? Es la vida y te parece poco meditas preparas el té ordenas la celda lavas los cacharros te vas a dormir y te parece poco Es la vida ¿Qué más puedo enseñarte? ¿Qué otra verdad más elevada puedo impartirte? ¿Qué otros métodos puedo mostrarte? ¿Vives? ¿No te basta? Reflexión La vida es una sucesión de hechos y acontecimientos muchas veces repetidos o rutinarios y otras las menos más relevantes o extraordinarios Pero hay que abrazar la vida toda y aprender de todos los acontecimientos pues incluso los más triviales pueden vivirse desde la atención y la plenitud y convertirse en maestros de realización La tentación Era un gran negociante pero también un hombre religioso Al morir su esposa abandonó los negocios en manos de su hijo y pensó en dedicarse intensamente a la práctica de la meditación ya que a pesar de sus muchas riquezas no había hallado la paz espiritual Pero antes de tomar esa decisión quiso viajar por algunos países budistas y se desplazó hasta Tailandia Entró en un templo y observó que junto al altar los fieles habían puesto dinero una casita y un coche en miniatura ¿Qué significa todo esto? preguntó el negociante Uno de los devotos presentes contestó Se trata de un funeral los deudos ponen dinero una casita y un coche en miniatura para que el muerto en su próxima vida no carezca de tales posesiones Es lamentable hasta dónde puede llegar la superstición se dijo para sí mismo el viajero El negociante regresó a su hogar semanas después del viaje y mientras organizaba todos sus asuntos para dejarlos en manos de su hijo se dijo ¿Y si fue la verdad? ¿Y si así se consiguiera una vida con mayores comodidades y lujos? Intentó olvidar la idea pero no le resultaba posible Y una y otra vez volvían los mismos pensamientos Una tarde el negociante se dirigió a su hijo para decirle Querido hijo cuando muera deseo que el día de mi funeral coloques en el altar un coche en miniatura una casita y algo de dinero De ese modo si vuelvo a nacer tendré una existencia confortable El hijo que no ignoraba esa superstición replicó Padre creía que lo dejas todo para intentar alcanzar la iluminación definitiva que evita cualquier otro renacimiento y sin embargo resulta que te preocupas ahora por asegurarte una próxima vida llena de lujos El padre se dio cuenta de su debilidad y avergonzado le dijo a su hijo Cuánta razón te asiste hijo mío Por unos momentos he sido tentado Si no logro liberarme de esta vida te ruego que en mi altar funerario cuando muera coloques tan solo una flor Así renaceré en una flor libre de apegos de ego y de maldad Durante años el hombre se dedicó a la práctica de la meditación y la evolución del espíritu y consiguió un estado de gran pureza mental Pero nadie puede saber si alcanzó la liberación definitiva Murió apaciblemente y su hijo cuando tuvo lugar el funeral colocó una flor en el altar funerario Años después él mismo siguió el ejemplo de su progenitor y le pidió a su hijo que pusiera una flor en su altar mortuorio cuando llegara el momento de hacerlo Reflexión Una de las raíces innatas de la mente es la avidez o codicia tanto más pronunciada en una sociedad que toma la dirección en ese sentido y desarrolla toda clase de deseos ficticios e innecesarios y por supuesto antinaturales No es fácil de aniquilar esta raíz pero hacerlo es la única forma de poder seguir en la ruta hacia el mejoramiento humano y la elevación de la conciencia Aprender a refrenar la avidez es muy importante pero aprender a desenraizarla lo es mucho más Hay que irse librando de la codicia mediante la práctica de la meditación el desarrollo de la generosidad y la compasión el entendimiento claro y la percepción profunda de que todo es efímero e impermanente En busca del valle perdido En la inmensidad de la cordillera Himalaya abundan los hermosos recoletos y silentes valles paradisíacos En uno de ellos habita un grupo de personas que allí disponía generosamente de todo lo que pudiera desear Sabrosas frutas un clima idílico frondosos árboles riachuelos de cristalinas aguas multitud de especies de flores innumerables pájaros de maravillosos trinos y una vida sumamente agradable Era un valle de felicidad lejos del mundanal ruido libre de tensiones y conflictos donde reinaba la paz A pesar de todo ello en este paradisíaco valle había un joven que no era capaz de apreciar su hermosura y sosiego y que a menudo se aburría insuperablemente Cierto día su sabio padre le dijo Hijo mío pero ¿no te percatas de lo afortunado que eres? El aire es puro la atmósfera serena la gente buena y pacífica los frutos de la tierra abundantes no hay contaminación ni violencia ni ningún tipo de fricción todo inspira e invita a la quietud la dicha y la calma Ya lo sé padre repuso el joven pero me aburro no puedo superar el tedio así que no me queda más remedio padre amado que buscar otros lugares A pesar de las súplicas de su padre el joven no desistió de su idea y decidió partir caminó durante días y días cruzó montañas desfiladeros valles y bosques hasta que llegó a una ciudad en la ciudad a la que accedió el ruido era espantoso la gente osca y malhumorada el aire poluto y maloliente al principio el joven se divertía con la novedad e incluso parecía entusiasmado había estruendo las gentes hablaban incontroladamente y a voz en grito muchos fumaban o se emborrachaban unos peleaban contra otros se insultaban o desdeñaban había todo tipo de diversiones y distracciones pero no se veía feliz a casi nadie los rostros estaban contraídos y la mirada era apagada paulatinamente el joven se fue dando cuenta de que el aire era allí irrespirable y el ruido laceraba a los oídos las personas eran en su gran mayoría adustas y maleducadas las diversiones burdas e incluso soeces y sórdidas empezó a echar de menos el valle en el que había tenido la gran fortuna de nacer pensó en volver pero con terror descubrió que no recordaba el camino de vuelta ¿qué hacer? pidió ayuda acudió a la policía y explicó a los agentes que anhelaba volver a su valle de nacimiento junto a su familia los agentes enviaron patrullas en busca del valle del joven pero todos los intentos terminaron por fracasar incluso el ejército prestó su cooperación pero nadie lograba dar con el minúsculo lugar en la inmensidad de la cordillera de los himalayas todos los intentos resultaron en vano y fueron muchos los que comenzaron a pensar que el muchacho estaba loco y no existía ese valle el joven lo había perdido para siempre reflexión este cuento es una hermosa y significativa parábola lo que tenemos que comprender es que el valle más sosegado y dichoso es el que podemos hallar dentro de nosotros tanto nos hemos exteriorizado que como el hijo pródigo nos hemos alejado del hogar interior al que un día tendremos que regresar para conciliarnos con nuestra naturaleza de iluminación interior buscamos y buscamos en los objetos externos sin percatarnos de que la quietud sólo puede hallarse dentro de uno mismo en el exterior en el exterior encontraremos sí alegría y pesares diversiones y distracciones pero no podremos satisfacer nuestro anhelo de paz interior y seguiremos tratando de cubrir nuestro vacío interno con todo aquello que no está capacitado para llenarlo hay que saber relacionarse con la naturaleza original de la mente y mediante la práctica de la meditación y las técnicas introspectivas ir pudiendo establecerse en su fuente de calma el sabio Padmasambhava decía en su auténtico estado la mente es clara inmaculada no está hecha de nada sino de vacío es simple vacua sin dualidad transparente sin tiempo no compuesta ininterrumpida incolora no comprensible como cosa separada sino como unidad de todas las cosas sin embargo compuesta por ellas de un solo sabor y más allá de toda diferenciación cuando uno se instala en esa mente silenciosa se experimenta esa dicha interior que es diferente al goce que proviene del exterior y que por tanto es gozo más allá del ego era un discípulo que había comenzado a estar siempre atribulado y confuso porque no hallaba las respuestas que anhelaba a los muchos interrogantes existenciales que se planteaba quería descubrir la esencia y el sentido de la vida a través del intelecto sin darse cuenta de que hay realidades que escapan al raciocinio y no pueden ser reducidas a las palabras tan desesperado llegó a estar que solicitó un encuentro especial con su mentor espiritual al amanecer preceptor y discípulo se sentaron apaciblemente a cambiar impresiones el discípulo angustiado confesó venerable maestro me hallo en una verdadera y angustiosa encrucijada quiero descubrir quién soy pero no lo consigo a veces siento tal desánimo que incluso creo que lo mejor es dejar la búsqueda espiritual otras me obsesiono de tal modo por descubrir quién soy que ni siquiera puede haber un instante de sosiego para mi mente y no puedo conciliar el sueño tengo la impresión de que voy a enloquecer ideas conceptos pensamientos suposiciones doctrinas así no podrás aprehender la última realidad ni hallar la paz interior sentenció el maestro pero ¿qué puedo hacer? hay tantas preguntas ¿y cuál es la que más a menudo te haces? quiso saber el mentor sin duda respetado maestro la que más a menudo me hago es ¿qué o quién soy yo? el mentor se echó a reír y luego exclamó oh necio ¿y para qué queremos un yo? en ese momento el atormentado discípulo tuvo un destello de comprensión profunda y reveladora y consiguió trasladarse más allá del angosto pensamiento reflexión uno de los grandes escollos hacia la realización de sí es el apego a nuestro pequeño yo y el aferramiento a nuestro sentimiento de individualidad y separatividad cuando es éste el que crea muchas zozobras y la denominada con razón angustia de la separación al aferrarnos al pequeño yo ignoramos nuestra naturaleza real pues es como si la ola del océano se creyese aparte de éste cuando es en él donde surge persiste y se desvanece su naturaleza no es otra que el ilimitado océano mismo el aferramiento al pequeño yo nos limita y nos impide obtener la percepción de la pantalla cósmica donde ese yo surge y viene dado por la vinculación con el cuerpo y la mente ese pequeño yo es como un reflejo que tomamos por la realidad como si creyésemos que el sol reflejado en un cubo de agua es el verdadero sol el pequeño yo es provisional y no debemos dejarnos aturdir por él de tanto dejarnos prender por el pequeño yo no nos damos cuenta de lo cósmico que nos trasciende y nos dejamos atrapar por mezquindades y apegos bobos el pequeño yo nos encadena y nos priva de la posibilidad de una experiencia de conciencia de orden superior que sólo deviene cuando el pequeño yo es controlado o por momentos disipado en meditación profunda este pequeño yo se desvanece y entonces se rescata una experiencia de ser mucho más profunda y donde empieza a brotar la esencia de la sabiduría que es la que procura la emancipación interna dice el sabio Sankaracharya de entre todas las causas la sabiduría es la única que proporciona libertad perfecta así como sin fuego no hay conocimiento posible la libertad perfecta no puede lograrse sin sabiduría las mulas había una vez un discípulo que resultaba excesivamente individualista y que por ello consideraba que todas las comunidades espirituales o las escuelas eran innecesarias e incluso absurdas a menudo se decía si cada uno tiene que conseguir por sí mismo llegar a la iluminación para que es necesaria la ayuda de los otros un día se entrevistó con un mentor espiritual y le expuso su punto de vista el mentor dijo fíjate amigo mío precisamente quería proponerte una tarea y así ganarás un poco de dinero que te puede venir muy bien en mi monasterio hay una roca inmensa que no puedo mover me gustaría que alquilases una mula y la cambiaras de sitio lo haré de sumo grado pero a cambio no quiero ninguna suma de dinero sino saber si son o no necesarias las escuelas espirituales de acuerdo combinó el mentor cuando hayas acabado el trabajo te contestaré el discípulo alquiló la mula e intentó mover la roca pero era esta tan pesada que el animal no podía con ella por esta razón se decidió a alquilar otra mula pero los dos animales tampoco lograron acarrearla alquiló una tercera y tampoco fue posible trasladar la pesada roca finalmente alquiló media docena de mulas y entre todas sí consiguieron transportar la colosal piedra después acudió a visitar al maestro a la espera de la anhelada respuesta el mentor dijo todavía necesitas una respuesta cuando has tenido que recurrir a media docena de mulas para poder mover la roca que una sola no podía al instante el discípulo comprendió el mentor agregó cada persona es su propia vía pero hasta el más intrépido escalador requiere la ayuda de los otros reflexión en la senda hacia la liberación cada uno es en última instancia su propio maestro y su propio discípulo uno tiene que recorrer la senda hallar el refugio dentro de sí mismo y encender la propia lámpara contamos para ello con las enseñanzas y los métodos pero también nos son de aliento consuelo ayuda y referencia personas que tengan nuestras aspiraciones espirituales y que nos sirvan de referencia compañeros espirituales y amigos en la larga senda hacia el autoconocimiento y la realización de sí en lo posible hay que asociarse con personas nobles y sabias y no con aquellas que nos confundan o que entorpezcan nuestro viaje espiritual también los amigos espirituales nos ayudarán a conocernos diciéndonos con sinceridad cuáles son nuestros fallos y haciéndonos descubrir nuestros autoengaños todo tipo de amistad es muy valiosa y la amistad espiritual aún lo es más entre los amigos espirituales surge un amor muy especial y una energía que ayuda a no desfallecer y a seguir la senda con más entusiasmo para la liberación de la mente del inmaduro una de las cosas que nos ayudarán a madurar es un buen amigo y además una conducta virtuosa guiada por los preceptos esenciales de la disciplina el buen consejo tendente a la ecuanimidad la calma la cesación y la iluminación el esfuerzo para eliminar los malos pensamientos y adquirir otros saludables y la conquista de la sabiduría que disierne el origen y destrucción de los fenómenos los amigos espirituales nos pueden ayudar mucho a conocer nuestros rasgos negativos señalándonoslos abiertamente hay que dar la bienvenida a los compañeros espirituales que nos hacen ver nuestras faltas para poder superarlas y no a aquellos que se pierden en inútiles halagos en el damapada se nos aconseja si encontráis un amigo inteligente apropiado para acompañaros de buena conducta y prudente en tal caso vivid con él felizmente y vigilantes venciendo todos los obstáculos si no encontráis un amigo inteligente para acompañaros de buena conducta y sagaz entonces vivid solos como el rey que ha renunciado al país conquistado o como un elefante paseándose solo por el bosque el río era un río caudaloso pero que se deslizaba majestuoso y tranquilo sorteando con habilidad toda suerte de obstáculos sin que nada pudiera frenar su curso atravesaba valles gargantas bosques junglas y desfiladeros imparable seguía su curso pero de repente llegó el desierto y sus aguas comenzaron a desaparecer bajo sus abrasadoras arenas el río se espantó no había manera de atravesar el desierto y sin embargo anhelaba poder desembocar en otro río ¿qué hacer? cada vez que sus aguas llegaban a la arena esta se las tragaba ¿no habría otra forma de atravesar el desierto? entonces escuchó una misteriosa voz que decía si el viento cruza el desierto tú también puedes hacerlo pero ¿cómo? respondió el río desconcertado permite que el viento te absorba respondió la misteriosa voz te diluirás en él y luego lloverás más allá de las arenas se formará otro río y este desembocará en uno mayor pero ¿seguiré siendo yo? quiso saber el río angustiado temiendo perder su identidad serás tú y no serás tú serás el agua que llueva que es la esencia pero el río será otro entonces me niego a ello no quiero dejar de ser yo aseveró el río pronto las aguas del majestuoso río se extinguieron en las secas arenas del inmenso desierto reflexión todos los grandes maestros espirituales y sabios han visto en el ego un obstáculo grave en la senda de la autorrealización porque la persona pone tanto énfasis en su desarrollo que se olvida de su naturaleza real viviendo así en la máscara y no en la esencia en el yo social y no en el ser muchos mueren por no querer ver morir a su ego y otros hallan la verdadera vida cuando es su ego el que muere supongamos la tuerca de un avión que aferrada a su individualidad no es capaz de percibir el avión del que forma parte y que la transporta el místico de Benarés Cabir decía el mar y sus olas son una unidad que diferencia hay entre él y ellas cuando se levanta una ola es de agua y de agua es al caer de nuevo ¿dónde está? pues la diferencia deja de ser agua porque se la llamó ola dentro del ser supremo existen los mundos como cuentas de un rosario contempla este rosario contempla este rosario con el ojo de la sabiduría un filósofo en aprietos se trataba de un gran filósofo de tal modo que a menudo muchas personas le planteaban las más sutiles cuestiones y él siempre sabía hallar la respuesta precisa y satisfactoria se jactaba de ello era muy hábil con los conceptos y con las palabras se tenía por dialécticamente invencible un día se encontraba paseando apaciblemente y se topó con dos niños que discutían exaltados a punto estaban de llegar a las manos cuando el filósofo se interpuso entre ellos y les dijo jovencitos nada de peleas decidme cuál es el motivo de tan apasionada discusión uno de los muchachitos respondió yo aseguro que el sol está cerca de nosotros cuando sale y que se aleja al mediodía el otro intervino para decir pues yo digo lo contrario el sol está más lejos cuando sale y mucho más próximo al mediodía el filósofo les pidió que se sentaran a su lado y razonaran sus puntos de vista el niño que había hablado en primer lugar dijo el sol es más grande cuando surge en el horizonte y se torna más pequeño cuando trepa al centro del firmamento acaso no se aprecian las cosas más grandes cuando están cerca y más pequeñas cuando están lejos es un buen razonamiento combino el filósofo pero el otro niño replicó acaso no calienta el sol más al mediodía que cuando nace en el horizonte acaso algo no calienta más cuando está más cerca que cuando está más lejos otro buen razonamiento acordó el filósofo entonces los dos niños dijeron tienes fama de saber mucho era un filósofo muy célebre dinos pues quien de nosotros tiene la razón el filósofo se quedó estupefacto aquellos muchachitos le ponían en un gran aprieto no sé qué deciros confesó consternado los niños se rieron cambiaron de tema de conversación y se pusieron a jugar alborzados reflexión la razón ejerce su función desarrolla su papel pero no es omnipotente hay una bella instrucción que dice 16 veces más importante que la luz de la luna es la luz del sol 16 veces más importante que la luz del sol es la luz de la mente 16 veces más importante que la luz de la mente es la luz del corazón la inteligencia racional es un lado la sabiduría emocional otro la sabiduría no es información conocimientos cultura datos o ideas podemos encontrar muchas personas con conocimientos pero pocas con sabiduría el conocimiento no libera de los impedimentos de la mente la sabiduría sí el conocimiento no es transformativo la sabiduría transforma con alguien con conocimientos aprendemos nos transmite su información junto a una persona de sabiduría experimentamos vivencias y su presencia nos ayuda a cambiar el que tiene conocimientos sigue siendo víctima de apegos pero la persona sabia está libre de todo ello el sabio no sólo es inteligente es virtuoso el que posee muchos conocimientos puede ser un malvado hay personas con muchos conocimientos que son muy doctas en su ignorancia primordial hay sabios de escasos conocimientos pero que por su poder interior pueden conquistar con su sosiego al airado con su amor al que odia con su visión clara al ofuscado personas con muchos conocimientos pueden herir y explotar a los otros ser ofensivas y hostiles pero el sabio es amoroso e inofensivo presta a cooperar libre de las cadenas del apego y el odio donde quiera que se halle luce con luz propia donde quiera que se encuentre será de ayuda a los que quieren hollar la senda de la realización interior la vanidad del triunfador en el centro de una región muy seca había florecido un frondoso y espectacular bosque las gentes de las localidades cercanas se acercan habitualmente hasta esta privilegiada área de la naturaleza a refrescarse y no pueden dejar de preguntarse intrigados cómo ha podido surgir un vergel así en un entorno tan árido sólo el anciano que custodia el bosque conoce la respuesta si se le pide se sentirá muy dichoso de poder contar la siguiente historia érasé un joven que se había entrenado diligente y pacientemente hasta convertirse en un gran atleta se servía de una larga rama como pértiga para poder cruzar los ríos solía competir con otros en esta prueba y siempre salía victorioso nadie había sido capaz de superarle tal era su vigor y su destreza poco a poco debido a sus continuos éxitos se había tornado sumamente vanidoso e incluso soberbio y no dejaba de jactarse de sus habilidades muy pagado de sí mismo había hecho correr la noticia de que entregaría un buen número de monedas de oro a aquel que fuera capaz de saltar más longitud que él deseosos de obtener el premio muchos se le enfrentaron pero nadie lograba vencerle y él siempre salía triunfador sin embargo se sentía cada vez más insatisfecho y no era dichoso ansiaba vorazmente seguir compitiendo venciendo y alimentando su soberbia desafiaba continuamente a unos y a otros y la competición se había vuelto para él una adicción obsesiva tenía un buen amigo de la infancia que solía prevenirle debes acabar con todo esto tu afán de competir te devora y no piensas en otra cosa un día el competidor dijo te haré caso pero debo probarme una vez más hay un gran río en el norte y quiero celebrar un concurso para ver quién puede saltarlo con una pértiga si alguien me vence le daré la mitad de mi fortuna se convocó la prueba todos los participantes fueron efectuándola con mayor o menor acierto cuando le llegó el turno al joven de esta historia este corrió como un gamo con todas sus energías clavó la pértiga en el centro del río y saltó con su acostumbrada habilidad pero he aquí que en esta ocasión la rama que le servía de pértiga se quebró el atleta fue a dar con la cabeza contra una roca del río y halló la muerte al instante la rama rota brotó y brotó hasta que fue configurando con el tiempo un bosque maravilloso el amigo del fallecido se convirtió en el guarda de ese bosque reflexión desde la perspectiva del ego todo se convierte en una contienda un combate un escenario en el que afirmarse y vencer así es el ego sus tentáculos son innumerables y su afán de afirmarse es inmensurable nunca está satisfecho y por eso nunca es feliz es como un estómago sin fondo toneladas de alimentos no pueden saciarle es voraz e implacable en su voracidad pero no se puede vivir sin ego porque éste nace de la vinculación con el cuerpo el sentido de separación las propias necesidades la mente la imagen y muchos otros elementos que configuran su descomunal burocracia pero sí se puede vivir con un ego controlado y que no se desmesure cuanto más ego más vulnerabilidad intranquilidad ansia y desvelos para finalmente desembocar donde todos lo hacen el reino de la muerte sin tanto ego uno comienza a ser más dichoso no hay tanta necesidad ni tan compulsiva de afirmarse ganar consideración conseguir ser aprobado y respetado tanto se atiende el ego que deja uno de ver por su propio y verdadero ser no hay peor negocio mediante la práctica de la meditación el recordatorio de la muerte el entendimiento correcto y la reflexión lúcida iremos controlando el ego para que sea nuestro secretario y no nuestro amo sus males son innumerables arrogancia fatuidad soberbia suspicacia y susceptibilidad rabia vanidad y tantos otros hay que tener un ego maduro pero controlado puesto al servicio de la razón y la compasión del ego nacen el apego y el aborrecimiento y cuando los actos mentales verbales y corporales están guiados por el apego y el aborrecimiento se desencadena mucho sufrimiento hacia uno mismo y hacia los demás el ego crea el sentimiento de separatividad y suscita la angustia y el miedo el ego desmesurado hace que la mente se aferre a todos los objetos burdos o sutiles y se crea así una gran cantidad de sufrimiento que bien podría evitarse sancaracharya el gran sabio hindú nos aconsejaba refuerza tu identidad con tu ser y rechaza al mismo tiempo el sentido del ego con sus modificaciones que no tienen valor alguno como no lo tiene el jarro roto bisuteros y joyeros unos discípulos le preguntaron a un sabio venerable señor que diferencia existe entre un falso maestro y uno verdadero el mentor repuso la que puede existir entre el bisutero y el joyero el primero se sirve del cristal y el segundo del diamante pero entonces prosiguieron los discípulos porque hay aspirantes que van al bisutero en lugar de acudir al joyero muy sencillo los que no pueden pagar un diamante van al bisutero los que pueden al joyero así el aspirante que no quiere pagar con su esfuerzo motivación y disciplina va al falso maestro el que está dispuesto a hacerlo al verdadero reflexión en la senda hacia la armonía el esfuerzo es insoslayable es energía y nace de la motivación correcta no se trata de un esfuerzo compulsivo o coercitivo pero sí de uno bien encauzado no podemos progresar en ningún aprendizaje si no se ejecuta el esfuerzo oportuno la holgazanería la apatía la desidia y la negligencia son obstáculos graves en la senda del autoconocimiento y la realización de sí es necesario activar la voluntad y ponerla en marcha para irse transformando hay un adagio que reza no basta con pronunciar la palabra luz para que la lámpara se encienda en todo bloque de mármol potencialmente está la escultura pero el escultor tiene que esculpirla el esfuerzo es un factor liberatorio de primera importancia como la pereza es un escollo que hay que salvar abundan los falsos maestros que ganan muchos discípulos porque les dicen que no tienen que hacer ningún esfuerzo y que ya lo harán por ellos nada es tan falaz sin esfuerzo no hay progreso sin diligencia no hay avance el sabio yogui patánjali nos dice que para liberar la mente de sus ataduras y hallar la liberación son necesarios el esfuerzo y el desapego e incluso para desapegarse nos necesitamos el esfuerzo además de la práctica de la meditación y el entendimiento correcto de la transitoriedad un esfuerzo se requiere para cultivar la amistad y mejorar los lazos afectivos con los demás y un esfuerzo y no menor para ir consiguiendo la realización de sí Buda declaraba quien no se esfuerza cuando llega el momento de hacerlo quien aunque joven y fuerte es perezoso aquel cuyos pensamientos son descuidados y ociosos no ganará la sabiduría que lleva al sendero y así animaba a sus discípulos insistiéndoles levantaos incorporaos preparad sin desmayo vuestra paz mental por el esfuerzo sí se va llegando al no esfuerzo o al esfuerzo natural y como dicen los sabios chinos por lo intencionado se llega a lo inintencionado